No hay una manera suave de decir esto, la afición de Managua ha muerto, sí, la afición por el béisbol en Managua yace en el cementerio y es sencillo, arrancó la liga profesional y no llega nadie, nadie al estadio nacional Denis Martínez ¿Y por qué será? ¿Qué está pasando con la afición de Managua? Que abandonó por completo a su equipo, a los indios del BOR que hicieron, confeccionaron un equipo creo que decente, competitivo en esta liga profesional pero la afición ha brillado por su ausencia, mientras en Rivas se llena el estadio, en Chinandega se desborda la gente, en León responde el aficionado y en este league también llega su grupo de fanáticos, sin embargo en el estadio nacional en Managua la gente no existe se olvidó que se juega a béisbol, se olvidó que hay un equipo capitalino que tiene mucha repercusión nacional como son los indios del BOR y yo me pregunto cuáles serán las razones, por qué realmente los indios del BOR están siendo huérfanos, están sin afición y fueron abandonados por completo muchos me han dicho que es en relación a lo que pasó en el 2018, yo no lo tengo tan claro en ese aspecto sé que ha influido para que muchos no vayan, pero no creo que sea la razón principal porque antes del 2018 ya la afición estaba abandonando a los indios del BOR, ya estaba abandonando a este equipo y solamente se estaba convirtiendo en una afición de final, aunque hay que decirlo, todavía llegaba cierto aficionado al estadio a partir de lo que pasó en el 2018 dejó de llegar, pero no creo que sea totalmente la razón creo que ha sido también un asunto que el equipo capitalino se ha distanciado demasiado con la fanaticada es decir, creen que por solamente ser los indios del BOR, ser el equipo mimado de la capital el aficionado tiene que llegar al estadio y se han olvidado por completo cómo hacer casa es más, me atrevo a decirlo, que los indios del BOR invierten muy poco dinero en comunicación, en publicidad prácticamente ellos son un factor, se preocupan por armar un buen equipo, se preocupan por atraer patrocinadores pero no se preocupan en campañas, en realmente hacer una inversión sólida, en acercar al aficionado en que los aficionados del BOR conozcan a sus jugadores, creo que ahí es donde hay una gran diferenciación creen que por arte de magia el aficionado tiene que llegar al estadio y eso no funciona así considero que ese es un factor importante, la desconexión y el divorcio ante tanta competitividad de hacer cosas en la capital, pues los indios del BOR no han invertido nada para que el aficionado llegue al estadio así que hay muchas razones, en lo personal he tratado de encontrar como un argumento sólido para soportar una tesis pero lo veo muy difícil, me gustaría conocer ustedes, a los aficionados capitalinos que están viendo este video ¿por qué no van al estadio? es muy caro, no se sienten cómodos, fue por lo del 2018, porque no les gusta el equipo ¿qué realmente está pasando con el aficionado del BOR que ha muerto? y los aficionados de los demás departamentos en la liga profesional como Riva, Esteli, Chinandega y León le están dando una bofetada en el rostro al aficionado de los indios del BOR que en este momento han muerto gracias por llegar al final de este video y hasta la próxima